Yo revisaría cómo está el equipamiento y las dotaciones de la fuerza pública, no solamente en términos de uniformes, chalecos antibalísticos, implementos, artículos defensivos, sino también pensando en los vehículos, cómo está la flota de vehículos, de motos, para que nosotros podamos tener una fuerza pública bien equipada. No se trata de hablar de números. Recientemente hubo un contrato de alquiler de vehículos en el Ministerio de Seguridad porque el 50% de la flota estaba en mantenimiento. Bueno, eso hay que revisarlo y hablar también no solamente de los medios terrestres, sino también de los medios aeronavales, cómo está la operatividad de la flota. No estoy pidiendo que el Estado lo comparta, porque hay temas aquí muy sensibles de información, pero definitivamente pareciera que se está fallando allí. Otro tema importante tiene que ser la coordinación entre estamentos de seguridad y el aparato de inteligencia. Parte de ese problema que nosotros vemos en la seguridad ciudadana pareciera ser que no existe un buen puente de comunicación entre el aparato de inteligencia que está en el Consejo de Seguridad y lo que es la fuerza pública. Recuérdense que nuestro país tiene que combatir también con intensidad el crimen organizado, al mismo tiempo que hay que garantizar la seguridad ciudadana. Entonces no es solo desmantelar organizaciones criminales, incautar drogas, también hay que velar por la seguridad de todos los ciudadanos, los robos, los hurtos, las estafas. Y una recomendación adicional que les daría es tecnología. Nosotros no podemos quedarnos atrás. En el periodo 2014-2019 me tocó como ministro liderar el establecimiento del Centro de Operaciones Nacional, C5 Panamá, Comando Control, y eso lamentablemente pareciera que se ha descontinuado. Nosotros lo único que hemos visto de este gobierno es cambiarle el nombre, pero no han instalado ninguna cámara, no han instalado ningún tipo de tecnología adicional. Entonces nosotros estamos quedándonos atrás. Y creo que han tenido más presupuesto que ustedes. Sí, correcto. Ha habido un retroceso en esta estrategia que implementó el gobierno pasado. Yo no puedo decir que ha habido un retroceso, pero yo no puedo decir que ha habido un avance.